baby latina bienvenida una vez más a este canal el día de hoy te traigo esta divertida gelatina una yelichela muy fácil de hacer súper padre y lo mejor es que únicamente necesitamos gelatina para realizarla quédate viendo el vídeo para que veas cómo bueno vamos a necesitar para ello una gelatina de sabor piña vamos a necesitar un litro de agua hirviendo la vamos a vaciar en un refractario y vamos a disolver muy bien la gelatina esta que yo estoy utilizando es de la marca de Gary y me encantó porque tiene el color exactito de una cerveza corona así que el resultado fue fantástico la vamos a disolver muy bien como te dije con unas pinzas o con una cuchara pero que no nos quede ningún grumito esta idea a mí me encantó porque se me hace perfecta por el 14 de febrero para un regalo el día del padre para una fiesta no sé alguna despedida soltera o un baby shower creo que le viene bastante bien y son muy divertidas y además saben súper ricas porque la combinación de los dos sabores está muy chévere bueno una vez que ya la tenemos así la vamos a vaciar en un tarro de cerveza en un vaso desechable en lo que tengas más similar a donde sirven las cervezas y la vamos a llevar a refrigerar hasta que cuaje yo hice esta gelatina primero con la misma espuma pero la espuma se redujo cuando se cuando cuajo la gelatina es por ello que decidí utilizar dos entonces bueno miren ya una vez que esté así la vamos a vaciar en nuestro tarrito como te dije por casualidades de la vida yo tenía un tarro de la corona que le vino bastante bien y esta espuma que la hice de esta manera pues no miren aquí se ve muy bien pero después se redujo así que voy a utilizar una gelatina de coco esta gelatina de leche la vamos a hacer igual en un litro de leche y la vamos a disolver muy bien puede ser de cualquier sabor pero que sea pues color blanco puede ser arroz con leche sabor lechera el que tengas por ahí a la mano lo vamos a disolver igual muy muy bien pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es que la vamos a batir durante dos minutos y es lo que nos va a dar la espuma para la cerveza ok miren dos minutitos la batimos sacamos nuestra gelatina que ya tenemos cuajada de sabor piña del refrigerador y ahora lo que vamos a hacer es únicamente llenarla con la espuma o con esta gelatina ok y ya el proceso es mucho más rápido ya únicamente la vas a refrigerar aproximadamente por media hora y ya está súper lista yo lo vacié en este tarro pero también les hice un mini shot para que vean que de cualquier manera se ve súper padre incluso en cualquiera de las dos presentaciones tú puedes poner un plato con azúcar y escarcharlo y ponerle un limón y todavía se ve más parecido a lo que viene siendo una cerveza una chelada una michelada o como le digan en tu país así que si aún no me sigues por mis redes sociales te invito a que lo hagas aparezco como gami gami chanel si no me si no te has suscrito este canal también te invito a que lo hagas yo subo vídeos cada semana nos vemos muy pronto cuida el agua y 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